La Paz La Paz Para llegar a mi casa tengo que pasar por tu puerta Ya no me mires y a no me llames porque ya tengo otra dueña Ya no me mires y a no me llames porque ya tengo otra dueña Ruel Américo, Rudy, Broilán, Richard, los hermanos Velázquez La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz